Sí, de hecho, mira, mostremos inmediatamente, yo me muevo porque estamos en el camino que va hacia Alicanco, ¿cierto? Al lado de la Virgen, acá en Longitudinal Sur, y sufren los vehículos Miguel Ángel. De hecho, el taxi acaba de chocar abajo por el bache que hay en estos momentos, en este punto. Este es uno, es uno de los baches, eventos podríamos decir, los que hay en este punto y que generan complicación para los autos, en especial para los autos que son un poco más bajos, Miguel Ángel. Porque la condición del camino está en muy, muy mal estado. Sabes que yo me fui hace un rato a parar ahí para ver, tratar de dimensionar, y la verdad, no... Ahí lo pasó mal la camioneta, trató de pasar un poco más rápido, pero lo pasó bastante mal. La cantidad de profundidad que tiene el héroe es bastante grande, de hecho, no alcanzé a apoyar el pie abajo porque si no me iba a mojar completo. Es una situación que ha generado manifestaciones por las comunidades que están principalmente en Licanco, porque, como te decía, no es el único evento de este tipo que hay en esta ruta. Hola, está por acá el concejal, Miguel Santana, con quien vamos a conversar. Concejal, bueno, es una situación compleja porque estamos hablando de muchas familias que se ven afectadas. En el rato que hemos estado acá hemos visto muchos vehículos, que también grafica la cantidad de personas que viven en este sector. Sí, hola, primero saludar a los televidentes, auditores, y también a Miguel Ángel, que lo conozco por muchos años. Sí, esto es lamentable lo que está ocurriendo hoy día, no tan solo en esta zona, en distintas partes de nuestra comuna, y que eso nosotros estamos preocupados también de ver cómo podemos resolverlo, porque igual entendemos que es el malestar para los vecinos, también para el cuidado de los vehículos, porque lamentablemente en este tiempo empiezan a florar los famosos socavones. Sí, ahora, ¿el agua también lleva a engañar a la gente con la profundidad de estos baches que hay en el camino? Así es, claro. Anoche yo anduve acá en el sector, fui teniendo una reunión con vecinos del sector Licanco, donde nos reunimos para conversar otras materias en materia de seguridad, y efectivamente pasé por esta zona y el agua te confunde. O sea, podéis pasar con la profundidad que tenemos ahí, que tú visualizas, y es un tema súper complicado porque significa que vas a dañar el vehículo sí o sí. Y en eso, lamentablemente, en esta situación, si hay alguien que tenga que responder, el trámite es bastante largo. Ahora, hablábamos un poquito antes de salir del aire, y usted me decía, entendemos que hay otras zonas que están con personas aisladas, que se está utilizando la maquinaria, obviamente, a raíz de la situación climática, pero claramente lo que está mostrando nuestro colega en estos momentos no es algo que se hizo de la noche a la mañana, estamos hablando de harto tiempo. Así es, todo esto viene, yo creo que de bastante tiempo se ha ido deteriorando, también tú ves, y así lo hemos palpado con los vecinos del sector cuando estuvimos el viernes en una manifestación, viendo el tema del daño que se le ha causado a este camino, también por el tránsito de los camiones, la falta de mantención, que no es menor, y en eso también hay que decirlo, porque cuando hay una falta de mantención, ocurren estas cosas. Entonces, falta esa preocupación, y en eso hemos estado gestionando, en conjunto con el municipio, a través de la administración y el alcalde, para poder también ir mejorando estas cosas. Sabemos que pronto se va bien este mejoramiento de este camino. Como administración municipal, hoy día ya se comenzó el trabajo en distintos puntos, de manera ya independiente, con dinero municipal, para tratar de solucionar un poquito esta problemática que se da en distintos puntos. Usted ya lo decía, acá se han registrado manifestaciones, los vecinos ya están cansados de lo que se está viviendo con el camino, porque nosotros estamos aquí a la entrada nomás, si seguimos avanzando hacia Alicanco, la situación es peor, ahí nos dice el vecino. Sí, como nosotros te decía, hicimos el recorrido ayer en la tarde, antes de ayer con las vecinas, y vimos el tema de la situación que se extiende para allá, y por eso es importante la preocupación que teníamos respecto a hacer las gestiones a través de Vialidad para poder lograr que esto se mejore. Te planteaba que esperamos que esta semana esto quede resuelto con el trabajo que tengan que realizar, pero también entiendo que va a ser una solución parche, porque en eso no nos vamos a perder, y esperando que se genere algún proyecto para cambiar la carpeta completa de las partes donde tenga mayor rotura el pavimento. Sí, de hecho, hasta las camionetas, los camiones, que son vehículos más grandes, tienen que bajar considerablemente la velocidad de migranje, porque la verdad, la profundidad de ese que está allá, mira, no sé si me voy a cruzar, permiso colega, me voy a cruzar, aprovechando que vienen pocos vehículos, mira, dejemos que pase aquí, me voy a correr para que no me salte el agua, porque es, este es el punto más complejo, podríamos decirlo, Miguel. Mira, acá, este punto de acá, tiene, es así el hoyo. Mira, Miguel Ángel, de este porte, para que lo podamos dimensionar un poquito, es, este es el sentido, estamos hablando de, sí, de casi unos 15 centímetros, por lo menos, de profundidad, o sea, no es, no es algo pequeño, y con la lluvia es mucho más complejo, entendiendo que el agua tapa, entonces no logra dimensionar la profundidad real que tiene este bache, que, insisto, está el comienzo del camino, pero, yendo hacia el encanco, se repite con otros eventos de este tipo. Claro, nuestros seguidores están completamente de acuerdo que hay una situación que no se ha resuelto por mucho tiempo, Eugenio Carinado dice, fueron a ese maldito cruce de Maquiegue, lleno de baches, yo paso por ahí todos los días, y los autos pasan susto. Me dice Patricio Corquera, y le hago la pregunta a Cristian, digo, Cristian, Carlos, solo el concejal, me dice Patricio Corquera, ¿y qué pasa con el alcalde que no da la cara? ¿O ha estado por ahí, Carlos? Quiero un poquito lo que decía el concejal, respecto a la administración municipal, al alcalde, hoy día se estaba haciendo el anuncio, ¿cierto, concejal, en la mañana, para comenzar a trabajar con los parches para esta situación, a la espera de que Vialidad se haga cargo? Sí, así, nosotros hicimos hace dos consejos, aprobamos recursos para poder ir también a aportar y solucionar estos problemas que tenemos en la parte interna del radio urbano y la comuna, por lo tanto, hoy día se comenzó a trabajar este tema y creemos que de alguna manera vamos a hacer aporte al gran problema que tenemos con los eventos en nuestra comuna, pero sabemos que hay un trabajo que tiene que ser mayor a través de a quien corresponda, que es Vialidad. Nosotros entendemos el enojo a la gente, compartimos las manifestaciones, por lo menos este concejal la comparte, porque creo que es necesario a veces levantar la voz para que también de alguna manera se agilicen los procesos y es importante también que de esto que nos quede la lección respecto a que tenemos que anticiparnos a los problemas y anticiparse significa estar en constante recorrido junto a la gente, eso es importante para mí, yo por lo menos eso lo valoro. Sí, es que es lo que ha pasado en los últimos días, Miguel Ángel, porque la verdad es cosa de ver el camino y uno entiende la molestia que pueden tener los y las vecinas de este sector en la comuna de Padres Las Casas, porque los autos sufren y la verdad, como han aumentado los valores de las cosas, el ir por repuesto, además para los vehículos es bastante complejo en esta época del año. Efectivamente, Carlos, se ve ahí un tema, ¿cuánto tiempo están estos trabajos ahí sin hacerse? ¿Cuánto tiempo llevan estos baches en el lugar? Porque la gente me dice, son puras aspirinas en definitiva y que poco o nada van a ayudar porque pronto va a estar en las mismas condiciones. Y la Stania López me dice, lamentablemente estos trabajos mal hechos fueron ejecutados por obras públicas en el gobierno pasado y por lo visto no quedan bien ejecutados. Es de esperar que en este gobierno se puedan hacer arreglos definitivos. Los caminos dañan los vehículos y quien responde por los daños dice, también me está escribiendo Walter y me pregunta, ¿el acceso a Temuco está malo en general? Después del peaje, la carretera también está mala una pista. ¿Y ese camino alternativo que sirve para no pagar peaje este año empeoró mucho? Hay mucha situación de mala viabilidad en Padres Las Casas y sería bueno que el concejal también nos dijera cuánto están destinando ellos anualmente para poder enfrentar esta situación. Concejal, la gente comenta inmediatamente, especialmente los vecinos de Padres Las Casas, respecto a la situación vial que hay en la comuna y que esto se repite en muchos puntos, ¿cuánto es lo que se está destinando para poder dar una solución? Entendiendo también en que son, lamentablemente, soluciones parches porque no son los recursos que se han esperado para poder hacer un trabajo de ingeniería completo a esta ruta que prácticamente necesita hacerse de nuevo. Entendemos, por eso te planteaba que nosotros los recursos que hemos colocado a través del Consejo sabemos que son insuficientes, sabemos que son para soluciones parches y por eso te planteaba que es necesario trabajar en los proyectos ya más grandes para poder hacer las carpetas de nuevo y este punto hay que hacerlo completamente nuevo y tal vez cambiar la forma de cómo se hace porque en definitiva vamos a poder volver a reiterar este tema. Entonces, los recursos que aprobó el Consejo Municipal a través de, en conjunto con el alcalde, tienen que ver solamente con soluciones parches y ahí yo no me voy a perder, yo estoy súper claro en eso. ¿Y cuánto dinero estamos hablando? Nosotros aprobamos alrededor como de 7, 8 millones de pesos que son insuficientes, totalmente, pero es un aporte para poder ir solucionando de alguna manera aquellos pequeños eventos que hoy día existen en algunas partes del sector urbano. Este tema es imposible para nosotros tratarlos como municipalidad porque es una inversión gigante. Entonces, por eso es que tenemos que ir trabajando para poder avanzar en una mejor solución para este tema. Y de alguna manera también ver el tema de lo que hoy día causa este problema que no es menor respecto al tránsito que habitualmente o en el pasado se hacía que eran vehículos hoy día cada vez para evitarse el peaje saltan por acá más arriba y pasa la congestión vehicular acá. Si tú me preguntas la cantidad de vehículos que hay por los vecinos yo creo que no son tan grandes como para los que pasan por aquí. Entonces, también hay responsabilidad también de algunas empresas que están aquí en la zona y vemos que entra el camión y recién acabas de ver que pasó un camión. Entonces, esos también son temas que dañan el buen vivir de los vecinos que efectivamente viven acá. Sí, porque son los más afectados por esto, Miguel Ángel. También hacer un llamado a las autoridades regionales que tienen que ver con la solución de estos problemas que están afectando a los vecinos en Padre Las Casas y especialmente en este camino que da al sector Licanco que está en muy malas condiciones, Miguel Ángel. Sí, mire, Carmen Gloria le encuentra toda la razón, Carlos. A vialidad del gobierno que sea, le encanta que la gente llore por los caminos para luego licitarlos y hacer chanchullos, dice nuestra seguidora, agregando que contratan a los mismos que dejan unas carpetas mínimas que se deben volver a licitar a los años siguientes. No tapemos el sol con un dedo, dice nuestra seguidora Carmen Gloria. Y me dice, ah, Loreto Maurelia le mando un saludo. Dice, pero qué periodista más jugado es Carlitos. No se mojará el potito, pero la manito sí, dice. Mándelo con unas toallitas húmedas. La próxima vez, igual con un palito, pudo haber tomado la altura del evento, dice Carlos. Saludo le manda a Loreto. Un saludo también. Sí, es que quería ver, quería mostrarles también a la gente que ese es el más complejo. Bueno, a la entrada del camino también hay un par que nosotros ya lo sufrimos. Entonces, es algo complejo, Miguel Ángel, insisto. Llamar a las autoridades regionales, porque este camino, para dar una solución, se tiene que hacer prácticamente nuevo. Porque el daño es bastante grande que tiene. Y la verdad que, lo decía muy bien el concejal, el municipio no tiene quizás los recursos para poder hacer un arreglo como el que necesita este camino puntualmente. Sí, esta pregunta está bastante interesante. Eugenio dice, ¿quién paga si un auto queda dañado? Que le pregunta al concejal, dice, si es que la municipalidad responde, si uno le dice, usted fue el responsable y que la calle esté mala. Bueno, en este caso debería ser vialidad. Me pregunta, es que, ¿qué pasa si mi auto voy pasando y se daña? También te lo mencioné al principio. Aquí la responsabilidad son de los estamentos públicos. En este caso, aquí quien asume esta responsabilidad debería ser vialidad. El municipio no toca acá, porque ni siquiera esta zona está considerada dentro del límite urbano. Y también te quería plantear, mira, hay justamente viene una vecina que son temas que también salieron en la mesa en la cual trabajamos en el momento. Y ahí, efectivamente, aquí falta una vereda. Entonces, hay que hacer una inversión gigantesca en un buen proyecto para poder, efectivamente, darle solución a todos los vecinos que viven en esta zona. Que son varios, hemos podido ver harta gente que transita por este punto, Miguel Ángel, y es bastante peligroso. Mira, ahí nuestro modelo, Don Gastón, nos está con un palito. No es menor, ¿eh? Nos está mostrando. ¿Qué? Si le faltó, a Don Gastón le faltó la banderilla nomás, porque estaba dirigiendo al tránsito hace un ratito. Oye, pero estaba hablando de un bache de a lo menos 15 centímetros, lo cual es bastante peligroso. Y reiteramos nuevamente el llamado a las autoridades regionales a hacerse cargo de la situación de los caminos para los vecinos, porque es bastante peligroso en estos momentos, Miguel Ángel. Y lo último que me consulta aquí Patricio, que, por favor, le pregunte al concejal si el motel que está por ahí tiene mucha afluencia y sería uno de los causantes de la gran cantidad de vehículos que van. Medio en broma, medio en serio. ¿Qué opinión tiene el concejal? Perdón, Miguel Ángel, no te escuché bien la pregunta. Porque justo me estaban comentando otra cosa. No, es que me pregunta aquí Patricio, por qué era respecto de la influencia que puede tener el motel que está en ese lugar. Si es que mucha afluencia de público en vehículo y que eso hace que la carpeta ahí no dure nada. Puede ser una de las situaciones, pero principalmente la gente que se saca el peaje, la que transita Miguel Ángel. Sí, claro. Bueno, aquí Eugenio me dice ¿y qué pasa con las concesionarias Ruta 5 Sur? Que ganan miles de millones. ¿En qué están? Que no reparan caminos. Bueno, la verdad es que ahí estamos juntando peras con manzanas. Eugenio, ahí no tiene mucho. Usted sabe que las concesionarias tienen que entregar la platita al Estado. Si en definitiva aquí el Estado es el que tiene que ponerse con el resto de los caminos. Walter me dice ¿qué injerencia tiene el municipio en el diseño del camino? Ya que necesitan veredas que en este momento no tiene, me dice. Una pregunta bastante interesante. ¿Qué dirá el concejal? Nos pregunta el concejal un poquito más para arreglar cuando se empieza a arreglar el camino para poder solicitar la vereda ¿qué gerencia tiene el municipio o depende exclusivamente de vialidad? Lo que pasa es que como te decía es importante que una vez que ya esto se empiece a mejorar ahí está la instancia del trabajo que vamos a tener que hacer con los dirigentes de la comunidad respecto a solicitar que también se le agregue una vereda a esta calle porque los vecinos nos han planteado hartas veces de que ellos tienen que venir caminando los estudiantes los adultos mayores entonces necesitamos generar esa instancia para que también se consigue en este tema de poner una vereda a este costado por lo menos para que ellos puedan transitar con bastante confianza y con seguridad. Es lo más importante en estos momentos porque hemos visto pasar bicicletas por ejemplo que están complicadas los peatones también los autos ni hablar es complejo este camino Miguel Ángel así que ahora la aposta queda para las autoridades para dar una pronta solución a lo que se está viviendo en este punto. Muy bien en definitiva ¿cuándo comienza el bacheo ahí para hacer este trabajo de emergencia por parte de la municipalidad para que posteriormente sea la vialidad o otro organismo del Estado el que supere el tema en definitiva? Los trabajos de emergencia comenzaron hoy día Miguel Ángel y se van a ir desarrollando en distintos puntos con el correr de los días para dar una solución momentánea insistimos es una solución momentánea a la espera que las autoridades de vialidad comiencen a trabajar pero hoy día ya se comenzó a trabajar en distintos puntos de la comuna y así se va a continuar con el correr de los próximos días ¡Gracias!